En exclusiva para hablar a lo macho, laticamos con doña Silvia Pinal en un festival de paellas en Acapulco, Guerrero. Pues bien, muy contenta de estar aquí en Acapulco, que está tan hermoso, el mar, el sol, la compañía, o sea, me disfruto mucho. Ahí, la primera actriz habló de la salud de su hija Alejandra Guzmán. No, está bastante mejor, estuve hablando ayer con ella y está muy contenta porque ha evolucionado muy bien. No sabíamos cómo estaba la cosa, pero siempre sí se preocupaba uno, sobre todo porque es el cuerpo, y una cosa que no esperábamos. Pero está evolucionando muy bien. Vi que entró un doctor nuevo y pues están tratando la infección, pero va muy bien. El doctor dice que está muy bien, que cree que salga del hospital la semana que entra. Eso sí, no deja de trabajar Silvia Pinal. Sí, estoy ensayando una obra de teatro que va a estar muy simpática, muy simpática. ¿Y con quién va? ¿Cuándo la estrenamos? Bueno, somos puras mujeres, cinco mujeres, sí. Y dirige Francisco Franco, vamos al Teatro Insurgentes, vamos a estar ahí después de una obra que entra durante un mes. Entramos yo creo que en julio nosotros al teatro y Francisco Franco es el que dirige y coproduce con el Teatro Insurgentes. ¿Y está Diana Bracho, Zona Zabaleta? Está Diana Bracho, está Susana Zabaleta, estoy yo y otras dos chicas que me disculpen, pero no me acuerdo de sus nombres. ¿La obra cómo se llama? La obra se llama Amor, Dolor y Qué Traía Puesto. Y nos tiene preparadas varias sorpresas. Ya voy a terminar de escribir el libro, que es una cosa muy importante, que está quedando muy bonito. Y ya tengo que empezar la construcción del Teatro Silvia Pinal. Ya estoy muy adelantada, estuve con el arquitecto Ramírez Vázquez a ver un proyecto que está extraordinario para el teatro. Informó desde Acapulco, Guerrero, para hablar a lo macho, Norberto Campos. Oiga, pues bueno, ya vieron y escucharon a doña Silvia Pinal, que por supuesto ya Alejandra Guzmán se encuentra mucho mejor de salud. Por eso realizó este viaje, porque ya lo había cancelado, pero a la mera hora sí pudo hacerlo, porque ya Alejandra está más estable, está más tranquila el hijo. Mamá, vete a disfrutar de Acapulco. Oye, pero lo que no entiendo realmente es ahí qué pasó, por qué finalmente le dejaron todo en manos de López Infante, sabiendo que no era un especialista en eso. Y Silvia Pinal, el pasado sábado que la vi en el teatro de Aibon Roque esta noche, platiqué con ella y dijo, en verdad dice, quien estaba boicoteando que la revisara un especialista indicado para eso fue López Infante. Dice, no lo podemos creer, pues Enrique Guzmán también estaba muy molesto, dice, porque fue demasiado protagonista. Si el señor es esteta, ¿qué se tiene que estar dedicando finalmente a nuestras especialidades? Hay un problema aquí de que como ella entró por un problema de salud estético mal hecho por Valentina de Albornoz, obviamente iban a tener que consultar a López Infante, sin embargo, el que se haya puesto ya en manos a Alejandra de un infectólogo es lo correcto, por la sustancia de esta cosa. Parece que durante mucho tiempo bloqueó eso, Jorjito, entonces por eso sigue. Pero no es de que haya bloqueado, cada quien tiene su especialidad y López Infante hizo lo que le correspondía, de que la herida le quedara lo más mínimo que se pudiera. Levantarla a nivel estético, como dices. Exactamente, exactamente fue estético, pero obvio, pero no, perdón, sí la curó, sí la quitó, pero hay que recordar que esta infección regresa con el paso del tiempo y fue lo que sucedió en este caso. Pues Enrique Guzmán no estaba nada convencido de eso, ni de a poco Silvia Pasqué, pero bueno.